Buenas tardes mi gente hermosa Cuerpos Latino, bueno mis amores desde acá, desde mi cocina hoy te voy a enseñar cómo hacer una receta súper saludable para que puedas transformar tu cuerpo y siempre se los he dicho, la alimentación es la clave de tu transformación y hoy tengo un invitado muy especial porque vamos a arrancar mitos porque dicen que los hombres no se la pasan en la cocina así que ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ok, lo de especial es porque les confieso que hoy es una primicia no soy yo el especial, especial es el día porque es primera vez que voy a cocinar esta mujer tiene años, este es mi hijo mayor rogándome que por favor cocine, el día que yo cocine ella va a ser la mujer más feliz del planeta entero ese es mi sueño por el por la vida ¡Ojo! como siempre dice Diana, yo estoy haciendo esta excepción porque gracias a YouTube me pudo regalar un iPhone, primera vez que tengo un iPhone ¡Wow! se ha ganado ese privilegio de que disfrutes de mi habilidad yo soy avi para muchas cosas, no para la cocina, pero hoy vengo de ayudante simplemente el pasame todo paso aquí el cuchillo, paso el limón, corto un limoncito así es, bueno, tú me dices que tengo que hacer mi amor vamos a hacer, lo primero que les vamos a mostrar, vamos a hacer unas pechugas pechugas, 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 y vamos a hacer una ensalada con lechuga, tomate, zucchini, pimentón y el limón que no puede faltar así que mis amores lo primero que vamos a hacer, vamos a picar la pechuga, por favor fileteala eso no, yo te voy a dar un filete a la pechuga, yo pico el limoncito, el pepino yo te voy a enseñar, nosotras, cuerpos latinos, debemos mandar estos hombres para la cocina porque literal, nosotras nos encargamos de todo, pero ellos también tienen el derecho hay hombres que cocinan, ojo, yo tengo amigos, pero si, es cierto mientras Diana pica la pechuga, yo les voy dando aquí un ratito Diana, realmente es un regalo del cielo, porque Diana es como una abuelita ustedes saben, esa abuela que cocinan rico, pero ella tiene algo mágico que cocina súper rápido exacto cuando yo tengo hambre, me desespero, y yo me acuerdo que bueno, cuando vas a comer en tu casa, de aquí a que esta es la comida, ellos cocinan como en 10 minutos, tal almuerzo completo, 5 minutos, hace una cena, es increíble súper saludable vamos a ver cuál es el truco, pues el truco es que no me gusta la lentitud, así que mis amores, vamos a filetear la pechuga mira, a ver, lo primero que vas a hacer es esto vas cortando y vas, para que quede súper finita yo ahí me corto un dedo, fío bueno, vamos a intentarlo para ver si te cortas uno no, hazlo así, como lo acabo de hacer aquí, ¿no? también así la idea es que le quites todo esto, ¿ok? pero hago aquí, me llamo no, abre acá, abre esto es culpa de su mamá, que no lo puso a pasar trabajo y mi papá, mi papá me sentía mucho en la cocina, porque el cocina rico y nunca me enseñó mis amores, 30 años y este hombre lo único que sabe hacer es huevo a la hora de defenderse miren cómo está piteando eso ya se lo dije mirad, esto se pica acá yo me volví experta es que a mí no me gusta meter con el dedito eso mira, a ver, quitamos todo el huesito y fileteamos la pechuga acá salen varias acá destrozaste esta, pero bueno, está súper cool así que mientras yo hago esto, tú vas haciendo la ensalada ok, ahí sí voy exacto, entonces ya esto está todo lavadito simplemente te la vas exacto tus manos no, porque me viene de fuego bueno mientras él hace eso, mis amores por acá yo fileteo agarra un cuchillo pero la tablita la tienes ahí no, pero así mira tú llegas ya agarras el tomate, ve quitándole eso y así juntos trabajamos más rápido mira, a ver vamos a hacer entonces unas pechuguitas con ensalada podemos también colocarle unas papitas pero comiendo de esta forma te va a ayudar mucho a tu proceso de transformación y antemano, mis amores, de verdad gracias por ser parte de nuestra comunidad gracias por seguirnos en todas esas redes sociales por suscribirte a mi canal que de verdad estamos súper agradecidos y vamos con todo, vamos con todo ¿también la echas? exacto entonces ya fileteé las pechugas voy a colocarle un poquito de sal le coloco un poco de pimienta no se me gustan las otras tablitas, mira le coloco un poco de pimienta y ya el pollito está listo aparte me gusta colocarle ajo que esto no puede faltar que son las recetas de las abuelitas otra cosa muy importante de esta mujer yo tengo un solo riñón me sacaron un riñón hace algunos años y debería cuidarme mucho mi alimentación y ella cocina sin condimentos sin tantas cosas que le agrega tantas personas a la comida solamente sal, pimienta y ajo y la comida le queda riquísima yo no tengo talento cocinando pero tengo un talento increíble comiéndome la comida que ella hace ¿verdad amor? sí, sí no, cocino muy rico es súper rápido, saludable y bueno, la idea de esto es también compartírselos a ustedes para que lo hagan y entren a este estilo de vida saludable que no tiene precio entonces ya tengo acá el pollito esto lo vamos a llevar al sartén le coloco acá usamos full aceite de oliva extra virgen él está haciendo la ensalada yo inmediatamente voy a llevar esto al sartén y vamos a ver tú lo puedes usar ah bueno, ya puedes usarlo usa esa tablita y bueno, la lechuga es más rápido mira a ver yo la agarro de esta forma para que vayas aprendiendo mi amor ya esto está bien lavado mira a ver lo único que hacemos es esto con las manitos cortamos así que esto no se no tenía ni hieles o sea así mira a ver ojo, yo no tengo talento de cocinarnos no todo es malo pero yo lavo los platos así que sí, sí, en realidad no, a todo el mundo le gusta lavar los platos a mí sí, me encanta él me ayuda me gano el plato de comida por lo menos él me ayuda muchísimo es más debo confesar que él deja la cocina mejor que yo la deja súper limpiecita wow bella, bella, bella esto lo tiramos a la basura y llevamos inmediatamente le colocamos aceite a el sartén y ahora sí mis amores voy a llevar esto al sartén y te vamos a mostrar todos los detalles así que bueno acá está este video compártelo suscríbete a nuestro canal y vamos con todo cuerpos latinos hey, yo tengo mi canal lo hago besando pena no tengo seguidores pero se me la pone la manita ahí leica, hacer es sencillo sencillo leica, hacer es porque te vamos compartiendo también rutinas ejercicio para que sepan que hayan pendientes cuerpos latinos y bueno vienen muchos proyectos con alimentación actividad física con los masajes para que con estas herramientas mi amor puedas tener ese cuerpo que tanto deseas y lo mejor de esto es que es una receta súper saludable a buen precio porque la verdad el pollo es súper económico los vegetales también así que ahí tendrás opción y otro dato importante es que quizás esto es un plato súper sencillo no es un plato de chef ni nada ¿verdad? pero hay personas que no saben cómo comer saludable es una realidad y piensan que es muy costoso que se requiere mucho dinero y realmente aquí hay un plato súper económico y si yo estoy ayudando participando de esto todo el mundo lo puede hacer bueno él va a echar esto a la ensalada les colocamos cebolla zucchini y vamos con todos mis amores vamos a dejar también cómo va a ser el plato final cómo va a quedar así que gracias cuerpos latinos y vamos con todo cuidado cuídate 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 bueno ya mi esposo preparó la ensalada ahora vamos a colocarle el aceite de oliva lo cual es grasa buena una sola si una sola le colocas el vinagre ya le colocamos limón ok eso eso es y vas a colocarle un poco de sal nada más aquí está la parte que estás esperando mi gente ve excelente ahora vas a remover todo eso lo que le dije súper rápido yo la hora que me gusta amores ya tenemos la hora de servir así que vamos a preparar de su plato al maracucho miren las porciones de proteína que le estamos colocando tiene que crecer tiene que crecer tiene que crecer una salada una vez vamos a colocarte la ensalada vamos a ahí sabes que falta un poquito de queso para almizar y miren cómo está el plato de él pero como a los hombres o no así no 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 ya está listo ya no 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 un almuerzo sin arroz no es almuerzo quiero mi arroz si déjame buscarlo yo no quiero arroz no 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 ella no quiere arroz porque tú sabes el cuerpo la cosa nosotros arroz moderado no vamos a comer un camión de arroz como estamos acostumbrados pero vamos a colocarlo un poquito claro mi amor echame un poquito de arroz si no siento que no comí si aquí te ayudo así ahí estamos bien estamos bien claro que sí y bueno mis amores de verdad qué rico haber cocinado contigo este te quiero un mazo en la cocina vamos youtube incentivenla para que ella me estén invitando y yo tenga un motivo por el cual venía acompañándola y tener varias recetas ¿verdad? por favor después les cuento un secreto pero todavía no porque este es el primer video junto después les voy a contar un secreto que secretos de cocina secretos de cocina y de parejas ok almuerzo culminado súper saludable gracias a todos